Atención al truco que os traigo hoy que os va a encantar es para hacernos unas pestañas de infarto sin pestañas postizas y sin necesidad de utilizar una máscara que nos deja y unos pegotones en las pestañas ya veréis que es súper fácil de hacer y muy efectivo este truco me lo contó una maquilladora de la tele una vez cuando fui a la tele me dijo te voy a contar un truco para que grabes un vídeo bueno pues aquí está ahora lo comparto con vosotros porque es súper fácil y ya veréis que os va a encantar vamos a necesitar un rizador de pestañas una máscara de pestañas y un secador con boquilla de los que tienen opción de frío vale hoy en día yo creo que todos o casi todos tienen opción de frío pero vamos es fundamental que tenga boquilla y opción de frío que vamos a hacer lo primero nos vamos a rizar las pestañas el rizador es un aparato que hay gente que no utiliza pero si os gusta tener las pestañas bastante marcadas de verdad que marca la diferencia vamos a coger las pestañas apretamos y así pues simplemente la rizamos vale ya solamente con el rizador quedan las pestañas muchísimo más marcadas ahora cogemos una máscara de pestañas cualquiera la que utilicéis y aplicamos máscara bien desde la base ya sabéis la máscara hay que coger la pestaña bien desde la base y hacer así un poquito movimiento de zig zag para impregnarla bien y ahora el truquito es secarlas con el secador esto que parece muy imaginaos cuando se caeis el cabello con un peine con el secador que hacéis al meterle el secador le dais una forma y queda con esa forma le dais volumen pues esto es lo mismo en las pestañas vamos a coger encendemos el secador voy a dejaroslo ahora porque luego cuando lo encienda ya no me vais a oír encendemos el secador pongo opción frío y lo voy a colocar así para secar con el aire hacia arriba para que se sequen las pestañas hacia arriba vamos allá bueno ya veis la diferencia ahora si queréis podéis ya para súper pestañón hacer una segunda capa volveríamos a aplicar máscara de pestañas y otra vez nos pondríamos el secador para rizarlas solo me lo he hecho en un ojo a propósito para que veáis la diferencia yo no sé si se aprecia a esta distancia pero si me pudierais ver de cerca se nota un ojo muchísimo más abierto y las pestañas es que es lo que hacen hacen que el ojo se vea mucho más abierto el ojo más grande la mirada más enfatizada así que para esos días que queráis causar una impresión de infarto acordaos de este truquito